Amigas, amigues, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Bueno, voy a continuar con estas lecturas del día de hoy, lecturas que estamos haciendo aquí en Hostenet en relación a los comunicados de prensa y, bueno, distintos tipos de textos que fueron apareciendo desde que se inició la investigación para desarrollar, ¿no? Se inició el desarrollo, el proceso de desarrollo de la Documenta 15 y que, bueno, nos es particularmente relevante en torno a que este documento está dada en relación a una idea que es el lumbum, ¿no? Que es el eje del proyecto curatorial y que este lumbum hace eje en cuestiones netamente relacionales, es decir, en cuestiones de encuentro entre personas que, bueno, luego se van sistematizando a través de distintos tipos de objetos en arte como, por ejemplo, pueden ser estas comunicaciones, estos textos, ¿no? Va quedando aquí asentado, dicho y también de alguna manera objetualizado, ¿no? Como objeto de arte lo que en estas reuniones, ¿no? En estos meiran, como lo llaman los ruangrupa, van sucediendo, ¿no? Por eso nos es muy importante haber empezado a leer esto y, bueno, trataremos de leer todos estos comunicados de prensa. Quedé en el video anterior leyendo algo que es un genérico, en realidad no lo voy a retomar porque es una de las biografías genéricas que aparecen en todos los comunicados de lo que se llama el Lumbum Call, ¿no? En este caso, bueno, estaba leyendo un artículo del 24 del 9 del 2021 que se da por título La séptima edición de la serie de Lumbum Call, de llamadas Lumbum, del 2 de octubre del 2021, está dedicada al valor Lumbum de la regeneración. Bien, esto ya está completo, entonces, la lectura, aunque ahí quedé, ¿no?, tratando de terminar de leer, pero no es necesario hacerlo porque ya lo hemos leído varias veces, es algo que se repite en cada uno de estos comunicados del Lumbum Call. El 29 del 9 del 2021, dice, aparece otro de estos comunicados de prensa que lleva por título, comienza la venta de entradas para la documenta 15. Dice, la venta de entradas para la documenta 15 comienza hoy a través del sitio web y la línea directa de venta de entradas, así como en todas las taquillas conocidas, ¿no?, para la venta de este tipo de entradas en Alemania, en Alemania, perdón. Los visitantes ahora pueden comprar boletos de un día, de dos días, o para estudiantes, para familias, así también como boletos de temporada. Las entradas de día, de un día, o para estudiantes y familias, son válidas para cualquier día del periodo de exposición, del 18 al 25 de junio, del 18 de junio al 25 de septiembre, bueno, ahí, ¿no?, da datos. Por primera vez existe la posibilidad de adquirir una llamada, algo que llamamos, ¿no?, entrada individual, que puede ser utilizada por otra persona como entrada gratuita para visitar documenta 15. Esto, bueno, es algo que también no tiene que ver con el concepto. La documenta plantea que uno puede comprarle una entrada a otro, ¿no?, que puede uno conocer o no. O sea, uno puede generar, a través de la compra de nuestra entrada, la participación de otra persona que, por distintas razones, no tiene los recursos necesarios para adquirir la entrada, ¿no? En esto multiplica la posibilidad de visitantes en torno a quienes pueden adquirir, que pueden comprar la entrada que tienen en el dinero para hacerlo y también la participación de aquellos que no. Esto muy en relación justamente con el Lumbum, ¿no?, literalmente casi. Lo aclaro, ¿no?, lo cuento, porque es ir viendo cómo el Lumbum va atravesando todos los detalles de la documenta, incluso, por ejemplo, estos que son mínimos y que parecería no tienen nada que ver dentro de los aspectos que los curadores tendrían que tener en cuenta, ¿no? Pero sí, en este caso, Rangrupa también va ahí, ¿no? Rangrupa se metió con todos los aspectos que hacen a la documenta y los ha influido de manera directa con el Lumbum, ¿no?, en todos los aspectos. Yo diría que no ha quedado casi nada, si es que nada, de ser intervenido y de ser influenciado por esta idea, esta filosofía Lumbum, este concepto curatorial también, ¿no? Hay otra, ¿no?, otro, estoy viendo aquí porque, bueno, son todos datos respecto a dónde conseguir las entradas y demás, eso no es importante, pero hay cosas importantes como que dice este comunicado, ¿no? Además, hay otra característica especial de Documenta 15 Ticketing. Un euro de cada entrada vendida se destina a proyectos de sustentabilidad a largo plazo en Alemania e Indonesia, de acuerdo con el concepto artístico, no con el Lumbum, incluida una campaña de reforestación de Reinhardswald cerca de Kassel y un proyecto para el enriquecimiento ecológico de las plantaciones de palma, aceitera y caucho en la región de Jambi de Sumatra. Como parte de estas acciones, Documenta 15 está colaborando con las universidades de Göttingen y Hessen-Först de Alemania, así como con la Universidad de Jambi y el colectivo de artistas Rumaj Budaya Siku Keluang de Sumatra, Indonesia. El simposio Urun-Renbuk, Pensar y Actuar en Sostenibilidad, del 5 de noviembre del 2021, de 10.30 a 19.30, en la Ruru House de Kassel, ofrece más información sobre los proyectos de sostenibilidad que se aportan a través de la venta de entradas para Documenta 15. Esto también en relación a esto que les comentaba, a esta cuestión que les comentaba de que, bueno, se meten sobre la venta de las entradas, la distribución de ese dinero, el manejo de los plus, de los extras. Esto se ha hecho en otras documentas, pero de formas mucho más canónicas, más tradicionales y de maneras, yo diría, más estándar, como formatos más estándar. Aquí, Ruan Grupa los mueve, los deconstruye y los genera de otras maneras. En esta deconstrucción que constantemente también está planteando de todo, una visión crítica de todo lo que implica la Documenta y de cómo, a partir de esa visión crítica, generar negociaciones para llegar a nuevos acuerdos, que son estos, por ejemplo, en torno a las ventas de entradas. Bueno, acá es interesante esto, es un poco repetir, pero es interesante dentro de este concepto, de este contexto, perdón, de la venta de entradas y demás. Dice, del 18 de junio al 25 de septiembre de 2022, Documenta 15 tendrá lugar en varios lugares de Cáceres, de 10 a 20 horas, bajo la dirección artística de Ruan Grupa. El colectivo de artistas de Jakarta basó la decimoquinta edición de Documenta en los valores e ideas del Lumbung, término indonesio para un granero de arroz comunal. Como modelo artístico y económico, Lumbung se basa en principios como la colectividad, la construcción conjunta de recursos y la distribución justa, y se realiza en todas las áreas de cooperación y diseño de exposiciones. Lumbung será la práctica colaborativa de Ruan Grupa y el equipo artístico de la Documenta, los miembros y artistas de Lumbung y todos los participantes en el camino hacia la Documenta 15 en 2022 y más allá. Bueno, esto es importante porque este concepto, ¿no?, está también puesto en la comunicación de prensa en relación al comienzo de la venta de entradas, ¿no?, que podría haber sido simplemente un dato, ¿no?, no hacía falta todo este desarrollo, pero que al hacerlo también vemos, ¿no?, cómo se establece esta ideología, ¿no?, de activismo. Y cómo eso se va, en este establecimiento, ¿no?, se va generando como objeto en torno a estos textos. El 4 del 10 del 2021 dice, Documenta 15 anuncia Lumbung, los artistas Lumbung de la exposición, ¿no? Es el momento en que apareció una primera lista de artistas en la Documenta 15. A ver, vamos a leerlo un momento. Bien, ahí estamos. Nueve meses antes de su inauguración, Documenta 15 anuncia a los artistas Lumbung de la exposición. El término artista del Lumbung, o artista Lumbung, se refiere a la práctica del Lumbung. Que está en el corazón de la Documenta 15. Vamos a leer la entrada Lumbung que tiene aquí, que está en el glosario, ¿no? En el glosario, cuando uno traduce, también es interesante, ¿no?, como lo traduce el traductor automático, Lumbung lo hace aparecer como ventilación. Practicar Lumbung permite una economía alternativa de colectividad, construcción de recursos compartidos y distribución equitativa. Lumbung se basa en valores como el arraigo local, el humor, la generosidad, la independencia, la transparencia, la frugalidad y la regeneración. Después de que Roan Grupa fuera invitado a ser el director artístico de Documenta 15, de los curadores, el colectivo indonesio, a su vez, invitó a Documenta, a formar parte de su ecosistema, a numerosos otros colectivos. Para ello, Roan Grupa creó la Ruru House en Kassel como lugar de encuentro, sala de estar y laboratorio. El colectivo trata intensamente con el ecosistema de Kassel desde este lugar, no solo durante, sino antes y después de los 100 días de la exposición. Además de desarrollar nuevos modelos de sostenibilidad, el enfoque de esta Documenta es construir relaciones interpersonales a largo plazo. Roan Grupa no entiende Lumbung como un concepto, sino como una práctica. Esta práctica cambia dinámicamente en la interacción entre las personas. Por lo tanto, la Documenta 15 no tiene un lema específico. No se trata de Lumbung. La exposición se desarrolla junto con Lumbung. La Documenta 15 practica Lumbung. Esto también influye en el proceso artístico que surge colectivamente. Por ello, la exposición no es estática. En cambio, los sitios de exhibición están en constante cambio. Son lugares de encuentro, foros de discusión y lugares de aprendizaje muy dinámicos. Las salas de exposiciones se convertirán en salas de estar y los artistas deciden juntos cómo se utilizan los espacios. De esta manera, se pueden experimentar las raíces de la práctica artística en la vida cotidiana. Muchas contribuciones de los miembros de Lumbung, de los artistas de Lumbung, se desarrollan y cambian durante el transcurso de la exposición. Eventos como talleres, performance, conferencias y proyecciones de películas son esenciales para muchas de las contribuciones artísticas que van a aparecer en la Documenta 15, que van a ser parte. Por este motivo, la Documenta 15 no es estática. Compartir como práctica. La arquitectura Lumbung sirve para almacenar y gestionar colectivamente los alimentos. Al compartir recursos y cuidarse unos a otros, contribuyen al bien común. Ruan Grupa continúa esta tradición de compartir en su propia práctica. Los artistas, colectivos, organizaciones y activistas invitados por Ruan Grupa a Documenta 15 también comparten sus recursos, tiempo, espacio, dinero, cuidados, ideas y conocimientos. Además del presupuesto de producción, que se dividió en partes iguales, todos los miembros de Lumbung y los artistas de Lumbung recibieron una cantidad adicional. Esto iba a una olla común, digamos a un fondo común, desde el cual se distribuyen los fondos sobre la base de los majelis. Majelis es un término indonesio para una reunión establecida en Documenta 15. Los artistas individuales y colectivos no trabajan solos, sino que son parte de un proceso de trabajo conjunto. Documenta 15 no es una exposición estrictamente comisariada que permanece igual a lo largo de los 100 días que dura, sino que estos sitios de exhibición, como dijimos, están en constante cambio. En constante cambio. Documenta 15 se esfuerza por probar enfoques alternativos a la economía, la colectividad y la sostenibilidad en la práctica del Lumbung. Incluso si este enfoque no es visible a primera vista, aún puede notarse en las salas y en los programas. Bueno, un poco entonces leerles de esta entrada en relación al Lumbung, que me parece que es importante no seguir teniendo en cuenta, seguir repitiendo para fijar este concepto, que bueno, bien dicen aquí que no es un concepto, es una práctica, ¿no? Podemos llamarlo también concepto desde nuestro lugar, haciendo esta revisión. El término entonces, artista del Lumbung o artista Lumbung, se refiere a la práctica del Lumbung, que está en el corazón de la Documenta 15. También es la base de la colaboración entre la dirección artística de Ruan Grupa y el equipo artístico con los artistas participantes. Las reuniones en grupos de trabajos más pequeños y más grandes, los llamados mayelis, son un formato central en el proceso del Lumbung. Vamos a ver qué dice la entrada mayelis, ¿no? Que nos lleva, digamos, el glosario. Y que dice, Mayelis denota una reunión o asamblea. En forma personal o digital, los mayelis regulares son una herramienta importante de la red Lumbung para intercambiar ideas y proyectos. Los mini-mayelis representan reuniones más pequeñas, mientras que los mayelis akbar son los grandes mayelis, las grandes reuniones entre miembros de Lumbung y los artistas de Lumbung, más otros 15 participantes de la documenta. Más otros participantes de la documenta 15. Perdón, ahí me vuelve a tradicionar la traducción automática. Entonces, las reuniones en grupo, vuelvo, retomo, las reuniones en grupo de trabajo más pequeños y más grandes, los llamados mayelis, son un formato central en el proceso del Lumbung. Nosotros, Ruan Grupa, el equipo artístico y los 14 miembros de Lumbung, comenzamos desde el principio a realizar mayelis regulares en preparación para la documenta 15. También invitamos a los artistas Lumbung a reunirse en mini-mayelis. Dentro de estos mini-mayelis, los participantes pueden conocerse antes de la inauguración y presentar su práctica, presentarse entre sí, contar qué es lo que hace, y los proyectos planificados para documenta 15, discutir preguntas o asesorarse mutuamente en el proceso artístico. Mediante el intercambio de recursos y la toma de decisiones conjunta en el sentido del Lumbung, se prueban métodos de trabajo colectivos dentro de cada mini-mayelis. Por lo tanto, los mini-mayelis están orientados hacia el intercambio a largo plazo y las conexiones duraderas más allá de documenta 15. Su composición está moldeada por las diferentes zonas horarias en las que los artistas y colectivos viven y desde dónde se comunican. En intervalos irregulares, todos los involucrados en la documenta 15 se reúnen en un gran mayelis-akba, una gran reunión, dispuestos en la estructura de sus mini-mayelis con sus respectivas zonas horarias, los artistas Lumbung, que exponen en documenta 15, bueno, Sonia, aquí viene la lista, la lista que en ese momento apareció. No la voy a leer porque es imposible leer todo esto, es muchísimo, pero es la lista de los artistas. Lo tienen aquí en la página oficial, vayan entonces a esta nota de prensa, o pueden ir cuando abren la página donde dice los artistas Lumbung. Ahí tienen todos los artistas que participan en esta documenta número 15, que en su inmensa mayoría, yo más o menos le calculo un 85, un 90% son colectivos, son colectivos, agrupaciones, asociaciones y demás, de artistas, entre artistas y también con otras personas. Todos tienen la visión de trabajo social, por lo menos estos colectivos en general, alguna que otra excepción, que justifica la regla, digamos, que ratifica, no tienen esta orientación, pero en general sí. Bueno, nombra entonces a todos los artistas por sus regiones horarias, cómo estaban organizados para poder generar los minimagelis, que es muy interesante, pensar cómo se han estado entrecruzando entre ellos. En ese momento cuando apareció esta lista esto era una cosa inentendible, porque uno cuando aparecen las listas, en mi caso, investigando exposiciones internacionales como pueden ser las Bienal de Venecia o incluso la Bienal de San Pablo, o bueno, las otras ediciones de las documentas anteriores, lo que uno tiene cuando aparecen estas listas de artistas que van a participar es una serie de nombres que uno reconoce en su gran mayoría, porque son nombres probados, establecidos en el mundo del arte y si bien en muchos casos hay algunas cosas que uno no conoce, muchas, pero que en cuanto uno lo busca se da cuenta inmediatamente de qué se trata, de dónde vienen, quiénes están promoviéndoles, por qué están en estas exposiciones, etc. Cuando apareció esta lista y en mi caso me puse a ver y buscando, porque cuando leí la lista no conocí realmente a nadie, creo que conocí a siete participantes de los cuales había estudiado en una Bienal de Ságer algunas cosas, pero de una manera casi muy poco perceptible, o sea, no percibí casi nada de eso, y fue muy fuerte encontrarme con 70 propuestas de las cuales yo no tenía casi ninguna información, fue realmente decir, bueno, voy a estar enfrentándome a un conocimiento de algo que es nuevo dentro del panorama y de los mapas regulares, estándar, de nombres en estas grandes exposiciones, que nunca son las mismas, pero uno más o menos cuando ya tiene una gimnasia de investigación sobre estas grandes exposiciones va encontrándoles una, digamos, puntos en común siempre, ¿no? Y siempre de una u otra manera a lo largo de los años se van repitiendo, porque están en una exposición, luego no están en dos o en tres más, pero vuelven a estar, o sea, los nombres van girando, ¿no? Es como una especie de banco de datos, ¿no? Que son estos nombres, estos artistas, estas obras, que van y vienen, ¿no? Aproximadamente siempre se calcula que por doce años, ¿no? Más o menos por seis ediciones de las bienales se van repitiendo, Y luego cambia como la generación y aparecen otros nombres que duran unos diez, doce años y así sucesivamente, ¿no? Pero aquí esto fue muy, en ese sentido, fue muy innovador, ¿no? Y luego, bueno, cuando ahora, después del tiempo, ya fui conociendo de qué se tratan estas experiencias, estas propuestas y también de qué se trata en lo que han desarrollado para Kassel, para la documenta, bueno, es interesante porque uno en la cercanía que va generando, además son proyectos que en mi caso me generan mucha empatía, ¿no? Puedo, volver a releer esta lista, ¿no? Y ver lo que pasaba con esta distribución de los Majelis, ¿no? De estas reuniones pequeñas entre más o menos cinco o seis grupos que se daban desde distintos lugares del mundo, ¿no? De manera virtual, de manera videollamada y que ahora veo, ¿no? Cómo los habían unido a través de ese criterio que era simplemente el criterio de que pudieran encontrarse en términos de más o menos una misma zona horaria, ¿no? De que pudieran ser posibles las reuniones de una manera más cómoda. Y la verdad que es muy interesante porque hay cosas que no puedo imaginar cómo fueron en esas conversaciones, ¿no? De esto, bueno, no hay material en la web, lamentablemente, porque hubiera estado bueno también que se incluyeran estas, las grabaciones de estos mini-magellis, ¿no? Seguramente no para estudiarlo todo porque sería sumamente extenso, pero sí por lo menos para haber tenido algunas referencias de cómo se dieron, ¿no? Estas charlas de conocerse entre grupos que estuvieron asociados, ¿no? En esas reuniones por los usos horarios donde vivían, ¿no? Bueno, como datos, ¿no? En torno también a esta investigación. Continúa diciendo el texto, muchos artistas Lumbung ya han podido visitar Kassel este verano para investigar sobre el terreno, sus proyectos y conocer a otros participantes de la Documenta 15, tanto también, ¿no? Como a los colectivos y a los agentes, a los actores locales, ¿no? De Kassel. Pueden encontrar información sobre los artistas Lumbung individuales aquí, ¿no? Ahí hay un clic para pinchar donde se puede encontrar, ¿no? Por fuera de los grupos a ver qué artistas individuales hay que son más o menos unos 10 de los 70, ¿no? Más o menos. Los artistas Lumbung expositores, digo, ¿por qué más o menos? Perdón, hago ahí la... En realidad deben ser unos 15, pero muchos de estos que se presentan como individuales son gestores de movidas colectivas, de todo tipo, ¿no? De agrupaciones y demás. Entonces, se presentan como individuales, pero dentro de eso presentan también sus proyectos colectivos. Así que ahí hay mucha hibridez, ¿no? Hay por lo menos en 5 o 6 casos la hibridez es extrema que de hecho hasta... Bueno, uno se pregunta, ¿no? Que seguramente hay razones muy claras de por qué se presentan como individuales, ¿no? Si podrían haberse presentado tranquilamente como colectivos. Esto tiene que ver muchas veces también con ciertos asuntos de contratos regulados, ¿no? Por galerías de arte y por cierto tipo, ¿no? De maneras de estar en el mundo del arte. Bueno, hay cuestiones que la verdad no lo sabría porque no me he puesto a investigar específicamente sobre eso, ¿no? Pero que seguramente no dudo de que va por ese lado, ¿no? De cómo las representaciones personales, individuales están reguladas y no pueden salirse y nombrar, ¿no? Nombrarse participantes de la documenta como grupo. Entonces, se tienen que nombrar con la marca, ¿no? Que está manejando una galería de arte y luego a partir de ahí sí ya nombran su trabajo grupal en conjunto con otras personas, ¿no? Los artistas Lumbum, expositores, se publican en colaboración con la revista callejera Asphalt. Esto fue muy interesante porque esta publicación de los nombres apareció en Asphalt que es una publicación callejera. Vamos a leerlo. A ver a dónde nos lleva el link. Esto no lo recuerdo, lo estoy abriendo en este momento. Vamos a ver. Bueno, nos lleva a la página web de Asphalt, ¿no? Que es una revista callejera, digamos, es una revista de distribución gratuita a modo de un diario, ¿no? De un periódico con un formato en ese sentido callejero, ¿no? Que es tanto para noticias actuales, muy sencillas, como también para la recolección, por lo menos lo que pude ver, ¿no? la recolección de dinero para distintas causas sociales y también es un ámbito de publicidad local, ¿no? De negocios de una manera muy casera y también muy amateur, digamos, y también, si bien no está manejado de una forma amateur, pero tiene como una estética muy cotidiana, ¿no? Es el típico, bueno, en Argentina, por ejemplo, es la típica publicación que uno recibe gratuitamente que puede retirar de distintos lugares o la recibe en el buzón de su casa con propagandas, publicidades y demás y algún que otro artículo y que luego, bueno, sirve para hacer distintas cosas como papel de reciclar, digamos, para prender fuego o para envolver huevos o no sé qué, ¿no? Es muy interesante porque la presentación de los artistas en las documentas es, de los que van a participar es un hecho muy, muy, bueno, genera mucho movimiento, ¿no? Porque genera un movimiento además bursátil fuerte, se establece ahí, ¿no? Un momento, digamos, de mucha fuerza, ¿no? Sobre ciertos tipos de áreas de mercado, entonces es también para la prensa, ¿no? Que, bueno, desde ahí empieza a investigar, y a tomar otras dimensiones, ¿no? Hasta ahora de lo que teníamos en ese momento, ¿no? Antes de presentarse los artistas era sobre todo una idea de lo que el grupo curatorial quería hacer, pero no se sabía bien con quiénes lo iba a presentar, ¿no? Este guión curatorial, cómo lo iba a presentar la muestra, a través de qué artistas, ¿no? En este caso colectivos, la gran mayoría. Entonces, la presentación es muy importante y por lo general se hace con mucha formalidad, ¿no? Con una formalidad que además es bastante académica, ¿no? Por lo menos en las otras ediciones de la documenta desde aproximadamente los años 90 hasta ahora, que es un poco lo que conozco, porque para atrás no lo sé, ¿no? No sé cómo se habrá hecho en la época de los 80 o de los 70 o de los 60 o de los 50, digamos. Pero en este caso desde los 90 en adelante esto siempre ha tenido como esas características y esta vez se presentó a partir de esta revista callejera, esta publicación callejera llamada Asphalt y fue, bueno, bastante impresionante lo que pasó también porque se agolpó la gente a tratar de conseguirla porque se transformó en un objeto de colección, esta Asphalt que viene en este número especialmente dedicada a mostrar quiénes son los artistas que van a participar en la documenta. Un poco como lo que pasó en los años 70 con el llamado a la alternativa que hizo Joseph Beuys también a partir de publicarlo en una en una de estas revistas callejeras cotidianas. Bueno, esto, ¿no? se transformó en un objeto de culto ahora, ¿no? De hecho, he visto, ¿no? en muy pocas a la venta y superan los 500 euros, ¿no? las que existen. Eso es algo que se entregó gratuitamente, ¿no? La aportación diseñada para ello por Juan Grupa y el equipo artístico se puede acceder aquí, ¿no? Aquí está el link, digamos, para que veamos cómo es este Asphalt dedicado, ¿no? específicamente a la documenta que está en alemán y que, bueno, es esta revista, digamos, ¿no? que bajo la editorialidad y la distribución de Asphalt, bueno, mostró por primera vez quiénes iban a ser los artistas que iban a estar en esta documenta 15. Es muy interesante. La publicación además es preciosa, véanla. hay unos links que tienen una traducción que está superpuesta al inglés como para poder leerlo, pero, bueno, básicamente el material luego de esto que está ahí en Asphalt está también aquí accesible, ¿no? con la traducción automática leerse en español. Así que, por el contenido no es problema. Es interesante ver cómo es la revista, ¿no? cómo está diseñada, cómo está diagramada y cómo jugaron, con esta importancia de la presentación categórica de los artistas que iban a estar en la documenta en relación con esta revista, con este panfleto casi publicitario, político, económico, urbano, cotidiano, ¿no? Y también lo que supone esto, ¿no? Una política de decir, bueno, va a llegar esta información a quienes lo necesitan por el mundo y los mercados del arte, pero también va a estar llegando simultáneamente a las personas comunes y corrientes que reciben, ¿no? Que están asociadas o que retiran de distintos lugares esta publicación Asphalt. La edición completa dice de Asphalt, ¿no? Que es la traducción que hace aquí, ya está disponible en las calles de Kassel, ¿no? También está disponible en Hottingen y Hannover, así como a través de vertief arroba asphalt guión magazine punto de, ¿no? Que era un mail donde no podía pedirla. Esto se colapsó de inmediato, ¿no? A los dos días no existía más ningún asphalt en ningún lugar. que no sé si sucederá tal vez con las otras anteriores que no estaban dedicadas a la documenta tal vez sucede. Uno pone el foco en esto, ¿no? Y dice, bueno, en dos días se agotó esto, ¿no? Y se transformó, insisto, en una publicación ya de culto. Del 18 de junio al 25 de septiembre de 2022, Documenta 15 tendrá lugar en varios lugares de Kassel bajo la dirección artística de Ruangrupa. El colectivo de artistas de Jakarta basó la decimoquinta edición de la documenta en los valores e ideas del Lumbung, término indonesio para un granero de arroz comunal. Como modelo artístico y económico, Lumbung se basa en principios como la colectividad, la construcción conjunta de recursos y la distribución justa y se realiza en todas las áreas de cooperación y diseño de exposiciones. ¿no? O sea, Lumbung va a influir todas las áreas de cooperación y diseño de exposición, ¿no? de las exposiciones de las muestras dentro de esta exposición en la documenta. Lumbung será la práctica colaborativa de Ruangrupa y el equipo artístico, los miembros y artistas de Lumbung y todos los participantes en el camino hacia la documenta 15 en el 2022 y más allá. Bueno, esto es también, ¿no? algo genérico que aparece en este tipo de comunicados. Otros participantes más allá de la exposición se anunciarán más adelante. esto igual, ¿no? que pasó con los lugares que, bueno, esto es lo que se va mostrando, anticipando, definiendo, pero que no está cerrado, ¿no? Ni los participantes ni los lugares de exposición. Bueno, aquí hay un, luego hay una, dice leyenda de los usos horarios, ¿no? una información, digamos, acerca de una, de códigos, ¿no? de usos horarios, bueno, algo para poder leer todos estos micromayelis, ¿no? para poder entender de qué se tratan algunas siglas que aparecen ahí, que son básicamente la forma, ¿no? de nombrar los usos horarios. Bueno, a ver si tenemos tiempo para otra de las lecturas de estos textos, otra lectura de uno de estos textos. Vamos a ver si llegamos, porque este es el último vivo que vamos a hacer hoy. 29 de la 11 del 2021 aparece un texto en prensa que dice documenta 15 presenta el nuevo ciclo de conferencias de Lumbu con TEC. Aparece, ¿no? un collage que dice Lumbu con TEC. Lumbu con TEC collage 2021 miembro del Lumbu y documenta 15. El programa público de documenta 15 llamado Maidan continúa después de Lumbu con TEC con la nueva serie de charlas en línea llamada Lumbu con TEC. La serie de siete partes tendrá lugar cada primer domingo del mes a partir del 5 de diciembre de 2021. Para cada número se invita a dos miembros Lumbu de documenta 15 a presentar su práctica y su ecosistema más amplio y a profundizar y reflexionar sobre ellos en una conversación conjunta. Los miembros de Lumbu comparten historias, canciones y herramientas para prácticas alternativas de vida y trabajo comunal tanto como hablan sobre las diferencias e intersecciones en sus respectivos contextos. esto es entonces la presentación de esto que sigue que continúa el Lumbu con TEC y que es ahora el Lumbu con TEC hablar ahora de los contextos donde se dan estas alternativas Lumbu que van a ser parte de la documenta. Lumbu con TEC se dedica a los lugares donde trabajan los miembros de Lumbu y las condiciones que definen sus prácticas. La serie examina cómo podemos aprender unos de otros en tanto modelos ecológicos, económicos y educativos. En el primer número los miembros de Lumbu Yatiguanshi Art Factory y The Question of Funding hablan con la autora Raja Badran sobre su trabajo y su relación con la tierra. Los dos Lumbu toman estos dos colectivos estos dos colectivos que son Yatiguanshi Art Factory y The Question of Funding estos dos Lumbu toman canciones y sonidos cuyo ritmo brota directamente del suelo como punto de partida para reflexionar sobre el trabajo de la sociedad civil y cómo suena luchar juntos contra el despojo. Después hay otro título que dice Miembro de Lumbu Los 14 Lumbu miembros de Documenta 15 son colectivos y organizaciones invitados por Ruangrupa y el equipo artístico para compartir recursos y cultivar amistades amistades entre sí con ellos en un proceso a largo plazo. Como parte de este proceso los miembros de Lumbu se reúnen en línea regularmente para formar una red que asegure el bienestar de sus prácticas y comunidades locales no sólo durante la Documenta 15 sino más allá. Esto un poco de cómo se va abriendo este racimo de participaciones de colaboraciones y cómo se va generando el equipo curatorial más allá de los miembros de Ruangrupa sino con todos estos colaboradores que de distintas maneras van apareciendo y se van sumando consecutivamente. Una forma también de ir abriendo el desarrollo del trabajo y la definición de la institucionalidad a una práctica también hiperlinqueada de hiperlinks. Es muy importante esto porque aquí también fuimos viendo en el proceso cuál era esta política de Ruangrupa que primero no se comprendía bien. Parecía de hecho hasta un capricho una especulación caprichosa pero luego fuimos viendo que tenían realmente un método y que ese método resultaba muy muy interesante. Los miembros de Lumbung incluyen Abrito Arthrus, FASWAG, Fundación, Festival Sur Lenniger, Wood School, Inland, Instar que es el Instituto de Artivismo Hanna Haren, Yatiguanshi Art Factory, Más Arte, Más Acción, Off Bienal Budapest, Proyecto Art Works, The Question of Funding o la cuestión del financiamiento, Trampoline House, Wajuku Art Project y SKU Centro de Arte y Urbani. Más información sobre la primera edición de todo esto, digamos, sobre esta primera edición del Contextos, aquí dice, y bueno, uno puede pinchar en más información que especialmente se desarrolla, digamos, en un video, hay un video donde se ve de qué se trata todo esto, ¿no? y repite, ¿no? un poco lo que ella estuvo diciendo. A ver qué más podemos leer de esto, porque esto es interesante. Esto cuando apareció, a ver, espérenme un segundo que lo vamos a sequear en el árbol general, digamos. Bueno, no, repite, repite más o menos, vamos a dejarlo ahí, porque además no está dentro de estos textos que estamos leyendo en relación específicamente a los comunicados de prensa. Ya lo vamos a seguramente encontrar en próximas lecturas y si no, ustedes entren a esta página, como les digo, les recomiendo y vayan haciendo los clics necesarios, ¿no? para ir entrando a todos estos otros estos otros lugares, ¿no? donde hay más información que realmente resulte interesante. Estaría buenísimo leer esto, sería un buen aporte, pero nos vamos por otro lado, ¿no? que todavía no es el momento dentro de esta revisión que estamos haciendo. Esto entonces en relación al Lumbum con TEC. Bueno, esto es, hasta aquí es el año 2021, O sea, hemos revisado los comunicados de prensa del año 2019, del año 2020 y del año 2021. El primero fue, a ver, vamos a verlo, el 22 del 2 del año 2019, ¿no? Y estamos terminando entonces en este momento ya con la lectura, hemos terminado de la lectura del 29 del 11 del 2021. Luego ya vienen las del 2022 que lo vamos a dejar para continuar ya en próximo vivo, en próximo directo, y que, bueno, arranca, ¿no? fuerte, potente, con un texto que lleva por título Declaración sobre las Acusaciones de Antisemitismo contra Documenta XV. Bueno, aquí ya empieza, ¿no? todo esto, que es lo que también nos hace ver cómo viró entre finales de noviembre del 2021, ¿no? y principios de enero del 2022, cómo viró el foco, ¿no? de trabajo y de relaciones en torno a este negociar entre el sur global y el norte global a través de la documenta Puentes para definir, ¿no? lo que el arte está haciendo hoy en épocas post-humanas a trans-humanas y en épocas de arte post-contemporáneo, ¿no? Aquí es donde se empieza a ver el quiebre grande que, bueno, hoy, a mediados, digamos, mediando la exposición documenta ya abierta, ha puesto incluso la posibilidad, ¿no? de que se se cierre antes de tiempo, ¿no? de que se clausure antes de tiempo. empieza este asunto de las acusaciones en muchos casos ciertas y en muchos casos no, ¿no? vamos a ir viendo aquí este cruce va a ser muy importante, muy importante en torno a definir, ¿no? esto de una bienal antisemita, digamos, ¿no? algo extremadamente fuerte, ¿no? definitivamente extremista, algo que tiene por detrás mucho más de lo que en apariencia es. Lo vamos a ir viendo, vamos a ir leyéndolo ya a partir entonces del próximo vivo aquí en Hostnet y en relación a esta revisión que estamos haciendo de la investigación realizada antes ya de ir a visitar la documenta en Cáscel a partir con Fundación La Bomba de Miel, ¿no? y bueno, para generar materiales para realizar esta residencia virtual que es Hostnet visitando, ¿no? la documenta 15 allí en Cáscel. Bueno, les dejo entonces hasta la próxima, ha sido un gusto grande, vamos a continuar con estas lecturas, vamos a seguir enfocados por ahora en torno específicamente a leer estos comunicados de prensa, nos quedan varias, muchas todavía notas y comunicados para leer porque bueno, en el 2022 desde que arrancó este año fue realmente muy convulso y bueno, vamos a ir haciéndolo, esperemos que si podemos en unos 6 audios, unas 6 transmisiones mañana ya cubrir con todo esto y poder pasar a un próximo desarrollo de lecturas post, ya haber podido meternos fuerte sobre estos comunicados de prensa. Bueno, lo dejamos todo entonces para mañana, un gusto grande.